Hoy tenemos como mucho de práctico, todavía estamos, ya tenemos o quisiéramos tener una buena base conceptual para lo que vamos a hacer. Ahora queremos prepararnos para los análisis, pero bien fundamentado y habiendo pensado en los detalles, los problemas, los baches en el camino. Entonces hoy vamos a hablar de datos de ocurrencia y datos ambientales y hasta el último algo de simplemente el diseño de tu estudio, diseño de tu análisis. En ese último módulo los voy a sacar de onda porque les voy a dar como tres, cuatro nuevos resultados. Entonces, pues es el moving target, el blanco móvil, algo así, que nosotros mismos vamos aprendiendo al vuelo. Entonces es bastante difícil sentirse a gusto con un análisis porque siempre hay manera de mejorarlo. Pero la esperanza es que ustedes en lo que van haciendo cosas muy prácticas y produciendo mapas de distribución de un conjunto de especies que también están contemplando biológicamente el importe de lo que están haciendo. Bueno, vamos a empezar con datos de ocurrencia y esto suena muy simple. Suena que simplemente son puntos en un mapa y ya. pero no es cosa simple y levanta toda una gama de problemas a más que uno ve. Primera cosa es que hay un montón de datos en el mundo y se están disponiendo más y más y están creciendo en números. Es decir, hace 20 años cuando empezamos el proyecto del Atlas de las Aves de México, 20 kilos, que 10 y 10 o 20 y 0. Bueno, uno tenía que trabajar bastante duro para esos puntitos en el mapa. Uno tenía que ir a las colecciones y revisar especímenes y apuntar los datos. Y eso hicimos a mano y era muchísimo trabajo y no había mucha manera de aumentar la velocidad. Gracias. Gracias a varias iniciativas de compartición de datos, de disponer datos sobre la red. Jorge tuvo mucho que ver con eso en la historia antigua de Conavio. Pero gracias a estas iniciativas ya hay un montón de datos. Para darles el ejemplo, Adolfo y yo en 20 años de trabajo en el Atlas, reunimos como 400 mil registros de especímenes de aves de México. Ahorita en línea hay como 200 mil registros por especímenes de aves de México. Es decir, lo que nos tomó 20 años de hacer, 10, 12 años de juntar, la mitad uno puede hacer aquí, ahorita. Entonces, el mundo está cambiando rápido. Jorge y yo hicimos un análisis hace unos años donde tomamos la base de datos de Jeebles. Esto ya hace 100 millones de datos en Jeebles. Y analizamos la fecha de origen de cada dato. Entonces, pues vimos en los últimos 200, 300 años, no, bueno, cuándo se registró el animal o la planta. Y lo que vemos es esto, un pendiente bastante consistente de que cada año acumulan más datos de la universidad originándose en ese año. Entonces, bueno, uno nunca debe de interpretar una regresión pasando los límites, pero se ve una tendencia que es bastante bonita, porque quiere decir que nuestro conocimiento puede ir aumentando bastante rápido. Entonces, ¿qué puede llevarnos más allá y seguir esta tendencia para arriba? Pues yo creo que hay centros remotos que tienen mejor resolución espacial y que podrían, ya hay prototipos, podrían usarse para identificar especies individuales. Pero eso es simplemente para ponerlos a pensar que hay un mundo de datos. En un momento vamos a jugar con esos datos, pero primero quiero que contemplen un poquito qué hace una presencia. Es decir, para hacer sus propuestas con avión, cada uno de ustedes tiene datos. Dice, yo tengo este género de orquídeas o yo tengo este clavo de monstruo, lo que sea, tienen datos. Bueno, ¿qué quieren decir esos datos? Entonces, vamos a usar este árbol de probabilidades para explorar eso. Pusimos, esto es una figura en el libro, pusimos cinco factores, pero hay varios más. Van a notar que estos primeros tres son el BAM. ¿Sí? M, A y B. Entonces, estamos simplemente, con otra manera visual gráfica, estamos simplemente preguntando dónde estamos en el BAM. Primera pregunta, ¿estamos dentro de M, sí o no? Dependiendo en la respuesta a lo de M, podemos preguntar en lo adiótico, lo escenopoético, ¿es adecuado o no? Y aquí, ¿adecuado o no? Y finalmente, ¿es adecuado bióticamente si no, si no, si no, si no, si no? ¿Ok? Entonces, esto es el diagrama de BAM, pero presentado de diferente manera. Y la primera cosa que deben de notar es que los gays son presencia o ausencia. Y de esas ocho posibilidades, solo una genera un positivo. ¿Ok? Pero si el objeto de modelaje es lo escenopoético, noten que tenemos bastante más positivo ahí que lo que se refleja en los datos. ¿Sí? Y se hace peor la situación. La próxima pregunta puede ser si algún científico, algún colector, algún observador, llegó a ese sitio. Y puede que todo esté adecuado en términos de abiótico y biótico, llegue al observador y no lo ve. Sí, sí, no desgozamos todo el árbol porque se hacen bastante encimados. Pero noten que nuestro observador llega y solo tiene la posibilidad de detectar nuestra especie aquí. Hay otras columnas que podríamos poner, lo de detectabilidad. Hay especies que son súper difíciles de detectar, aunque estén. ¿Ok? Entonces, pueden imaginar bastante más de ramitas pasando de si se hizo bien la observación, si se grabó el registro, si se digitalizó el registro, si hubo mala identificación, si se dispuso el registro. ¿Ok? Un amigo en Brasil siempre habla de los cocodrilos de ratos. Los que quieran estar así. Y existen. Existen muy cerca de donde estamos. Bueno. Noten que de ese árbol solo una ramita nos da un dato correcto de presencia. ¿Ok? Se pueden generar datos de presencia que son falsos. ¿Ok? En este caso está bajo esto de observation correctly performed. Pero ven que, y eso es nada más un ejemplo, pero ese sitio no fue accesible, no fue adecuado abióticamente, pero algo se regó en la observación y entonces, boom, tenemos un error, un punto en el mapa que no sirve. Y las dos fuentes de esas falsas presencias son o una mala identificación o una mala georeferenciación. ¿Sí? Pero muchísimo más común van a ser falsas ausencias. Y esas ausencias toman varias formas. De que la especie sí está en el sitio. De todas formas, algo puede pasar mal. Tal vez un cocodrilo está ahí con el dato. No suelta la información de ese espécimen. O tal vez, no sé, perdí ese cuaderno. Tal vez lo identifique mal, entonces no registré la especie correcta. Esas son como falsas ausencias estando la especie ahí. Pero tenemos todo esto que generan ausencias a pesar de que los ambientes son los correctos. Es decir, puede ser que los ambientes son perfectamente adecuados, pero que la especie no pudo llegar. ¿Sí? En los modelajes, hasta recientemente, nadie ha tomado eso en cuenta. Pero lo que les quiero hacer ver es que es mucho más probable encontrar una falsa ausencia que una falsa presencia. O lo puedo poner de otra manera. En los modelos, un error de omisión, de dejar fuera un sitio que se sabe que la especie está, o se sabe que los ambientes están bien, un error de omisión es muy serio, porque hay relativamente pocas cosas que generan falsas presencias. Y en particular, se hacen pocos esos errores si ponen atención mañana a lo que Raúl les va a contar de cómo detectar, señalar datos que tienen problemas o que tienen alta probabilidad de tener problemas. ¿Ok? Entonces, hay cosas que podemos hacer para quitar esa bolita. ¿Ok? Errores de omisión son errores serios porque nuestras presencias normalmente, no siempre, pero normalmente, nuestras presencias son bastante ciertas. Ausencias son otra cosa. Es decir, ¿para qué hacer estas propuestas si no tenemos falsas ausencias? ¿El mayor número de puntos que alguien de ustedes tiene? ¿Alguien pasa de mil para una especie? ¿Diez mil? ¿Diez mil? Dije una especie. Una especie. Ok, diez mil. ¿Cuántos kilómetros cuadrados hay en la distribución de esta especie? Sí. ¿Un monte? Sí. Entonces, mucho de la distribución de la especie no está documentado. ¿Sí? Entonces, ustedes propusieron, y Conadio quería estos mapas para llenar los huecos. Y esos huecos son falsas ausencias. Y el modelaje que van a hacer es un intento de interpolar, de adivinar dónde un hueco en el conocimiento debe de ser una presencia o una ausencia. Entonces, si llamamos un sitio adecuado al fin del modelaje y no tenemos un dato, perdón, si llamamos un sitio no adecuado en el fin del modelaje del modelaje. Ahí está. No me miréis así. Un error de comisión es predecir presencia donde no tenemos una presencia. ¿Ok? Los datos de ausencia, que son los de no tener una presencia, son muy engañadores, muy engañosos. Es decir, esas ausencias falsas son muy comunes, son hasta universales, porque ninguna especie conocemos bien o muy poca. Entonces, pueden ver que un error de omisión nos debe de importar mucho más que un error de comisión. Ahora, vayan a los algoritmos que están planeando en usar en tu estudio. Vayan a esos algoritmos y piensen con mucho cuidado en cómo balancean error. Les doy el ejemplo de GARP. ¿Ok? GARP, en su forma original, evoluciona reglas con el algoritmo genético, y esas reglas se evalúan en cada paso de evolución. Y cuando se evalúan, es con una estadística de significancia. Y si veis esa estadística, es casi imposible porque el inventor de GARP no sabía escribir. Pero si veis esa, la ecuación para su estadística de significancia, balancea error de omisión y error de comisión igual. Entonces, hay un problema, porque uno de esos errores cuenta más que el otro. ¿Sí? Con suerte y casi por accidente, hace mucho tiempo, en el 2003, publicamos un artículo para GARP que presenta lo de The Subcept. Y eso era, después del modelaje, era un intento de priorizar error de omisión sobre error de comisión. Entonces, hay un artículo de Anderson y compañeros del 2003 en Ecológico Modeling donde presenta eso. Realmente, no lo pudiéramos haber explicado en ese punto en el tiempo de esta manera. pero lo que hace lo de The Subcepts que tiene GARP es priorizar error de omisión antes de error de comisión. Se representan varios otros algoritmos en el salón. Random Forest, GAMS, BackSend. ¿Cómo manejan esos algoritmos el error? Entonces, vale la pena muchísimo meter la mano, entender el algoritmo y ver o si hay manera de rebalancear los errores o si no deben de hacer algún truco a posteriori, como lo que hicimos con GARP o que deben de buscar un algoritmo que sí maneja los datos de manera que les contente. Bueno, alguna pregunta respecto a árboles de probabilidades. ¿Pero cómo, cómo, cómo lo, en qué, en qué sección, cómo tenemos que hacer esa búsqueda para evaluar el error en estos, en estos programas como estos algoritmos? Porque, porque no nos estás diciendo Max, en GARP lo estás diciendo, pero no en Maxent, en Maxent, ¿cómo, cómo se usa? En Maxent, tienes la posibilidad de jugar con esto por medio de cambiar el número de datos de fondo que Maxent fabrica. Ok. A través de hoy, les voy a dar varios detallitos. En un momento, vamos a hablar del parámetro E y, hasta el fin del día, vamos a hablar de algunas cosas de, de extrapolación. Esos son dos elementos y mañana vamos a hablar de umbrales. Eso es otro elemento. Ok. Para mí, lo importante en este punto es simplemente que vayan pensando que, imaginen que, generan 100 modelos de Maxent. Ok. Tal vez hacemos un bootstrap de los puntos, de entrada. Podemos ver, esos modelos van a variar un poquito. Uno un poco más extenso o un poco menos. Debemos de contemplar esas diferencias. Ok. Debemos de ponderar qué quiere decir ser un poco más extenso y qué quiere decir puede ser un poco menos extenso. Les doy el ejemplo. Ok. Los dos errores. Son difíciles de, de estimar en algunos casos. En un mundo en que no tenemos datos de ausencia, realmente no tenemos manera de decir que también estamos prediciendo las ausencias. Entonces, lo único que podemos hacer es medir error de comisión en el sentido de proporción del área de estudio que se predice presente. Ok. Y eso es efectivamente lo mismo de generar una enorme población de datos de fondo y ver cuál proporción se predice presente contra ausente. En el caso de omisión podemos apartar datos y ver qué tanto la riega nuestro, nuestro modelo. Ahora, si les digo quiero un modelo que no omite nada. No me importa nada más que eso, que no omita nada. ¿Qué van a hacer? Aquí, simplemente predigo todo el área presente. ¿Sí? Obviamente hay el opuesto. Puedo decir no quiero error de comisión. No me importa nada más. Entonces, si simplemente predigo los puntos de entrada, efectivamente tengo cero omisión, perdón, cero comisión y estoy omitiendo cualquier dato externo. Es decir, mi modelo no va a predecir nada pero no tiene error de comisión. ¿Sí? Entonces, esas son dos soluciones como tontas. Y lo que notamos cuando hicimos ese estudio de best subsets en GARP era que si generas un montón de modelos como, otra vez, si vamos a hablar de Maxim, yo haría un bootstrap y generaría un montón de modelos replicados, cada uno con diferente conjunto de los datos de entrada. Bueno, eso es lo que hicimos con GARP. Y lo que vimos era que se conectaban esos dos puntos los datos pero de manera con cara. Es decir, siempre iba así. Entonces, la conclusión obvia era de tomar el punto donde la distancia a cero error era más corta porque eso es el mínimo error total pero no distingue entre error de comisión y error de omisión. Y lo que vimos pensando inicialmente vimos que esos no eran muy buenos modelos. Es decir, poblaciones de la especie que sabíamos existían se dejaban fuera. Entonces, en ese primer estudio lo que hicimos era preguntar ¿dónde están los buenos modelos? Ok. Vimos esos y eran terribles. Vimos esos y eran de más extensos. Pero lo que vimos era que todos los buenos modelos caían abajo de algún criterio de omisión. Ok. Entonces, eso era la pista que realmente yo no entendí bien lo que era Best Subject hasta 5 años después de publicar el artículo pero simplemente era de priorizar error de omisión. Hacer un primer filtro en esta dimensión y después ver lo que haces en la otra dimensión. Pero error de omisión es mucho más serio que error de comisión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Será como particular para el grupo de estudios de especies de la familia? ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahorita. Ustedes vieron el dúo que hice una búsqueda en Jiberpayer. y vieron y vieron que había un montón de puntos que más o menos estaban en su área de distribución y luego había lo de cero cero y lo de en medio del Pacífico y otro en China. ¿Ok? Ahora, les voy a dar dos mundos. Un mundo tal vez vamos a Iberp, donde son datos de observadores. uno no sabe nada de si esa persona sabía algo o no. Y si veis esos datos, su su don es que son muchos. Pero entre tanta información hay muchísima basura. ¿Ok? O el observador no sabía o el concepto de especie ha cambiado algo. pero hay mucha basura. Vamos al otro extremo. Imaginen que el especialista taxonómico sale al campo con un GPS de su planta dice esa especie tal, saca el GPS georeferencia con precisión de 10 metros, lleva la planta al laboratorio, revisa la identificación en donde ya tenemos definitivamente esa especie porque el experto mundial lo identificó. Definitivamente es ese sitio, lo tenemos preciso a 10 metros y tal vez nuestro análisis está en una rejiga de un kilómetro o diez kilómetros. entonces en una situación así decimos efectivamente no hay error. ¿Sí? Entonces esto de su pregunta es excelente porque vemos que si es algo específico a un conjunto de datos o una especie o un estudio que tenemos un valor particular de E. E es la proporción de error bueno la proporción de los puntos de ocurrencia que creemos podrían ser suficientes de erróneos a poner la especie en un ambiente donde no debería estar. ¿Sí? tenemos un espacio ambiental tenemos lo que se representa en el paisaje y tienes nuestro micro fundamental. ¿Sí? Y los puntos en el mundo ideal se concentran ahí dentro de las condiciones adecuadas. si eso es nuestro búho de ayer ese punto en cero cero cae como aquí. ¿Verdad? La pregunta es no no cuántos puntos son erróneos porque sabemos que tienen un error de un metro aún en mi ejemplo ideal. Pero cuántos son tan erróneos que ponen nuestra especie en lugares donde nos engaña respecto al mismo. ¿Cómo un líder no sé? Cada estudio es diferente. Hay situaciones como la que les di hay situaciones en que podemos decir A igual a cero. Quiero modelos que tienen cero error perdón, cero omisión. o hay situaciones como nuestra cosecha de datos de IBER y IBER cosas así donde tenemos que tolerar algo de error. Vean aquí si yo pongo A igual a cero en este ejemplo que les dibujé la única respuesta que puedo sacar es predecir todo el mapa. ¿Ok? Más común lo que vemos es que pegan cero un poco más así. ¿Ok? Y en este caso podríamos decir si nuestro conocimiento de los datos indicada podríamos decir solo los modelos con cero omisión. O es decir aquí estamos con nuestro experto. ¿Sí? Y aquí estamos en un mundo de IBER. Con IBER tenemos que tolerar un poco más. Tal vez aquí tenemos una E de 10% y aquí E de cero. pero eso es algo que ustedes que han juntado esos datos tienen que contemplar. ¿Cuál es la tasa de mala identificación? ¿Qué tan felices y seguros están con la que referenciación? ¿Cuántas veces se ha molado la base y alguien la reconstruyó y tal vez entró un pequeño desastre? Pero ustedes tienen que contemplarlo. ¿Cuánto han limpiado los datos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Si tenemos datos de los ochentas y la que referenciación es un poco peor que ahora, ¿cómo metes ese error? ¿Como que me quedo confundida en mi tierra? Entiendo el riesgo del error pero no sé cómo proceder. Con este ejemplo, hay tres cosas que debemos de contemplar. Si hay errores así gruesos, que realmente te brincan fuera del nicho. Dos, es qué debe de ser la resolución espacial de tus datos ambientales. Volvemos a eso en un grado. Y tres, debemos de asegurar que estamos usando datos ambientales que coinciden en el tiempo con nuestros datos de ocurrencia. Acuérdenme del ejemplo del pájaro que se colectó en bosque en el 50, y ves ese sitio ahorita, y es milta. Hace 23 años, la primera vez que llegué a la casa de Adolfo, íbamos con mapas, y estamos sentados en su sala. Y dice, bueno, ¿dónde quieres colectar en el noroeste? Y digo, aquí, 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 aquí. ¿Y dónde quieres colectar en el noreste? Aquí, 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 aquí. ¿Y dónde quieres colectar en el centro? Y digo, aquí, en este lugar es un sitio de colecta que se llama Tlalpan. ¿Verdad? Y efectivamente estábamos en Tlalpan, y no había clases de existir. Entonces, como tres diferentes respuestas, si todo está bien en el mundo de tus datos, esa falta de resolución fina, tal vez no brinca fuera gruesamente. El parámetro E no aparece explícitamente en ninguno. Está en GARP, pero nos habíamos nombrado E, y no sabíamos lo que habíamos como medio inventado. ¿Hay otra pregunta? ¿Eso pasa todo el tiempo? Sí. ¿No? Si vas a pasar juntos en bases de datos psicológicas, en el momento que, ¿quién murió? O sea, los 70, 70, un presentaje bien alto va a ser inocardiales, que fueron reales en el estudio, pero no son reales. Sí. Pero son reales. Sí, o eran reales. ¿Ya no? Pero sí. Mira, imagínate que tenemos fecha, y va desde 1800 a 2012. Tomamos cualquier de los conjuntos de datos, ¿se ves? Y podemos hacer una distribución de las fechas, ¿sí? Les doy varios ejemplos. Lo de las aves es así, porque con algunas excepciones aquí presentes, se pasó de la moda, ¿sí? Bueno, excepciones. Con observaciones, es así. Más bien, es así. ¿Sí? Cuando propusimos la red de órdenes, dijimos, podemos dentro de cinco años tener cinco o seis millones de registros de especímenes de Ares. Y a las tres semanas de empezar el proyecto, tuvimos 35 millones de registros. Porque eBird, el pico para adentro. Y ahora, si buscas cardenal, te salen creo que 200 mil registros. No hay necesidad de modelar ahí. Bueno, ¿qué haces en estas situaciones? Tienes que buscar capas ambientales que coinciden con tus datos. Entonces, por ejemplo, en una situación así, tal vez de los ochentas hacia el presente, tienes una superoportunidad que es lo de datos de centros remotos. Tienes una resolución en el espacio, tienes una resolución en el tiempo. Es una superoportunidad. Pero la gran mayoría de los proyectos van a verse más así. Entonces, una cosa que podemos usar es datos de climas. Climas son promediados. A través de bastante tiempo. Y es hasta los climas de los 1800 y los 1900 no son tan diferentes. ¿Ok? En el caso ideal, tomas el intervalo de los datos que tú tienes de ocurrencia y generas tus propias capas de clima. Tal vez de compras una cerveza a Oswaldo Tegues. En el caso ideal, no hay distancia. Pero realmente lo de clima hasta el 80 no cambia mucho. ¿Ok? Otra cosa que se puede hacer es que podemos decir, bueno, yo voy a tomar el trozo de mis datos que coincide con los buenos datos ambientales que tengo. Quiero usar mis datos de centros remotos, entonces voy a usar el 90 para acá. Y voy a descartar los demás. Eso se puede hacer también. Bueno, en el caso de las capas de bioclín, ya es que son un promedio, ¿no? De 1970 a 1990. ¿Qué tan atrás podría estar utilizando los registros desde 1950 a 1940 para utilizar esas capas? Yo realmente no tendría mucha preocupación de ir hasta el fin de los 1800. Es decir, el clima no cambió mucho. Oswaldo, ¿eso es justo? Sí. ¿Está bien? ¿No te saca de quicio? No. Es decir, los clima es variado, pero no de manera así muy marcada, que nos tiene que preocupar muchísimo. ¿Cómo determinar el sentido de que se le va a llegar a los datos? Para mí, es asunto de jugar con los datos. O sea, uno determina. Sí, ustedes lo hicieron ayer con ese búho que buscó. Si quieren, en un momento estuve pensando en que hagamos algunas búsquedas para que vean unas diferentes fuentes. Son cosas que ustedes saben hacer, pero igual podemos jugar un poco con los datos y ver cómo se ve. ¿Ok? Obviamente este es un problema de escala, ¿no? Entonces, entre más fina es la escala que quieres trabajar, ¿es más importante esta relación entre los datos temporales? O sea, ¿es más importante esta relación entre los datos temporales? Sí. Parte de lo que estamos hablando es problema de escala. Si tú quieres modelar a resolución de 10 metros, no lo vas a poder hacer hasta los 90 cuando Clinton quitó lo de filtrar las respuestas de GPS. Pero otra parte es control de calidad de las bases de datos. Me preocupa un poco eso de quitar datos más viejos, en el sentido que me parece que se pierde información porque si lo que queremos es modelar el nicho, aunque la especie ahorita ya no esté ahí porque es una misma, finalmente condiciones climáticas para la especie si hay. Entonces, me parece que si lo que queremos es recostruir el nicho, estamos perdiendo información al eliminar datos históricos. La pregunta es si no se pierde mucha información por tirar datos o dejar datos fuera en diseñar uno de estos análisis. A veces, la oportunidad de modelar usando datos mejores, datos ambientales mejores, vale la pena. Nunca lo hemos hecho con el Atlas, pero estaría muy bien ver el radio de incertidumbre en la georeferencia como función de tiempo. Los datos de la primera mitad del siglo XIX, a veces dicen Tehuantepec, ¿ok? Y decimos Tehuantepec, la ciudad o el distrito, el boom. Y los datos como a mediados del siglo XX están en el lado de, no sé, 10 millas al norte de Chupancinco. Que todavía tienen un buen error. Y creo que Raúl va a hablar de georeferenciación, ¿verdad? Entonces, van a ver más de eso. Y en lo actual, si uno sabe de colecta sin que creerse, realmente es un poco irresponsable. Entonces, ese círculo de incertidumbre va achicándose. A veces, no siempre, a veces tenemos suficientes datos en lo presente que está bien dejar algunos fuera porque iban a ser de baja calidad o no iban a relacionarse bien con los datos que queremos usar. Pero en otros casos, si tienes pocos datos o esos registros antiguos son registros muy únicos, tienes toda la razón, mejor no tienes datos. ¿Sí? ¿Y si se modera con los datos de ahora, te puedo decir que se modera con la distribución actual? No necesariamente. Sino que no te estás modelando con datos de mayor calidad. Vamos a comentar que el hábitat es tan mucho más típico. Sí, gracias. Entonces, yo no quiero hablar de la distribución, porque estamos muy interesados en la distribución actual, la escala típica, va a ver datos de alta. Y los datos de alta son, sea como post o como pre-proceso. Muchas veces es como intercambio, pero como post-proceso. Yo me preguntaba hace rato, si cambió la vegetación, bueno, pues métale al final del análisis y te corte a la sustentación del análisis. Sí. La alba. Sí. Pero, el hacer el análisis en la última década contra hacer el análisis en el último siglo no nos toma de distribución potencial a la distribución actual. Simplemente nos da mucho mejor resolución. Porque la calidad de los datos es mejor. ¿Y entonces hay moderación actual de distribución actual? Si uno tiene los datos, sí. Es decir... ¿Y la información del último momento? Puede, se puede. Es decir, ¿cuántos tienen un buen muestreo en los últimos cinco o diez años? Estoy viendo como cinco manos, ¿ok? Para darte el ejemplo, a mí me interesa muchísimo la distribución, el tiempo y el espacio de especies es decir, efémeras, como los zancudos, como los plebotomíneos, cosas así. Entonces, yo busqué por todo el mundo, por conjuntos de datos que eran extensos en el espacio y repetidos en el tiempo. Aquí en México hubo un muestreo que, más o menos para el zancudos de dengue, hicimos un análisis con ese programa que no era muy bueno. Entonces, lo que hice era buscar colegas en el Brasil y establecimos una rejilla de puntos de colecta y salimos con trampas y colectamos durante un año mensualmente en 42 sitios repetidos. Pero era una friega. ¿Ok? Esos datos los puedo analizar con resolución espacial de 10 metros. Porque cuidamos muchísimo de la calidad, los monstruos se identificaron por los expertos, todo era GPS, etc. Pero esos datos a ese nivel son muy poco comunes. ¿Y eso sería el resultado? ¿En los tramoses? Hay dos diferentes sentidos de la palabra actual. En nuestra terminología tenemos GO, que es la distribución ocupada, y GP, que es lo posible. Yo estoy argumentando, mejor que puede debatirme, que mejorar la resolución de los datos y del análisis no nos mueve en este espectro, excepto en tener mayor resolución. Distribución actual en el sentido de después de cambios en el tiempo, pues sí, porque los datos de ocurrencia son actuales y los datos de ambientes son actuales. Si cortaron este árbol, pues yo no sé de eso, sino de cortaron hace 10 años. ¿Sí? Es decir, hago eso en el plan y no veo las especies que yo quería conectar ahí en el 88. Sí, porque no es parte de ese distribución actual. ¿Sí? De hecho, porque son actuales de algo prácticamente imposible de modelar, ¿no? O sea, no hay ninguna especie en donde tengamos registros en todo el país, en el país, en México, que podamos tenerlo todo con 5 años, ¿no? Así como decían que el área de distribución es un concepto más que algo, el área de distribución actual igual. Pues sí, llegando a las ideas conceptuales de Jorge, él quiere cada miembro de la especie con una lucecita y luego un sensor en el espacio que los ve todos. Sí, en ese sentido, sí, no es algo que podemos agarrar. ¿Ok? Ok. Espero que estoy logrando la meta de convencerlos que esto es un proceso iterativo y pensado, donde uno tiene que interactuar con sus datos y contemplarlos bien. ¿Ok? Gracias, un comentario respecto a lo que yo creo, porque el hacer el proceso de quitar el hábitat puede ser realmente truculento, porque sí, efectivamente puede ser que en la Ciudad de México no haya casi ningún dicho de los que había, pero todavía diríamos en muchas cosas, o en, si eres como San Cristóbal, o sea. Lo importante es que los supuestos que tomamos sean explícitos, ¿verdad? Entonces, si uno va a decir, ok, sé que mi especie no puede estar en zonas urbanas, entonces, ahí va México, ahí va Guadalajara, ahí va Villahermosa, eso es un supuesto. Y simplemente, a mi punto de vista, se tiene que decir. ¿Ok? Porque si un supuesto es explícito, siempre, siempre alguien puede volver a ese supuesto y cambiarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar un momento, bueno, un último comentario del parámetro A, y eso es que podemos usar A en muchísimas cosas. Se puede usar en la calibración de los modelos, y les di un ejemplo visual aquí. Después vamos a volver al parámetro A, cuando hablamos de decidir qué es presencia, qué es ausencia. Ustedes corren un maxa, o no importa el poder, o lo que sea, y sale una probabilidad, o sale algún número continuo. Y saben que los valores más altos deben de ser presencia, y cero debe de ser ausencia, pero ¿qué tal lo de en medio? Bueno, después, mañana, les voy a dar una manera de usar A para decidir el sembrado. Y lo bonito de eso es que prioriza eso de omisión, sobre el error de comisión. También vamos a usar A en lo de evaluación de modelos, es decir, de probar si tienen poder predictivo. Y también, no vamos a llegar a esto en este curso, pero si estamos comparando nichos, igual usamos parámetro A, porque da nuestra tolerancia de error. Entonces, todo el comentario de que, aunque no está en la literatura en ningún lado, en un texto, ¿sí? De todas formas, es una idea, es un concepto que nos puede ayudar bastante. Vamos a tomar un momento y hacer algunas búsquedas. Jorge está honorizado, que vamos a usar BERTNA. Pero, esto es un proyecto muy cercano a mi corazón, porque lo... Bueno, Jorge ayudó a fundarlo con el NABIM, el North American Biodiversity Information Network, que estábamos en eso, en los emergentes, North America, meaning Canadá, Estados Unidos y México. Era necesario corregirme, ¿verdad? Nadine dio a luz a Species Analyst. Adolfo pasó también tiempo en abogar con los cocodrilos de que compartieran sus actos. Species Analyst usó una tecnología y, en el mismo momento, con Avio, estaba usando otra tecnología. Y ahora se han convertido en una tercera tecnología que se llama VIGIR. Pero, efectivamente, pueden ver que ya tenemos una plataforma estable. Todos estos que están viendo son fuentes de datos. Ahí está mi carga, que es University of Kansas Biodiversity Institute Bird Collection. Pero pueden ver que son, pues, muchísimos. Podemos simplemente seleccionar los tonos. A ver, un vertebrado que les interesa. ¿Cómo se puede decir? ¿El Tapir? ¿El Tapir? ¿Así? ¿Sí? ¿Con uno, con uno? Y, perdón, y obviamente estas cosas fallan. Y, perdón, y obviamente estas cosas fallan. Entonces, eso era, pues, muy bonito en el sentido de que con cada red, aves, mamíferos, peces, reptiles anfibios, con cada red tuvimos que traer algo nuevo. En donde VertNet organizó por primera vez lo de georeferenciación por la comunidad, lo de limpieza de datos, cosas así, viene de diferentes componentes de VertNet. Entonces, pueden ver, return the match, return es cuántos realmente se regresaron a mi computadora, y match eran cuántos están en la base de datos. Yo puse un límite de Milner Keystrokes. Y pueden ver que el New York State Museum tiene dos capítulos. Son entre 64, 31 en Yale, 129 en total. Ahora, podemos ver el mapa. Esto es un, no, no quiero tardar mucho en esto, pero en el mismo momento quiero que te vean. Bueno, algo nuevo, Víctor, es que es así, aquí. Bueno, luego, luego pueden ver varias cosas. Un error, y si hay 129 y uno está ahí, en donde su A debe de ser por lo menos como 0.8%, ¿verdad? Porque pueden ver que 1 en 129 hay basura. Pero luego debemos de buscar más aquí dentro. Obviamente no nos importa el capítulos en Ohio. Y, pues, yo no, no soy experto en estas cosas, pero puede que esto sea problema, puede que eso esté referenciado a alguna ciudad. Lo de Panamá, quién sabe. Podemos ver esto en detalle. Ok, ahí está Barrow, Colorado Island, eso está muy bien. Y el otro, aquí está. Igual, sin los detalles, pero sí. Y lo otro que pueden ver aquí, que Burnett hace que es muy, muy importante. Vean eso de decimal latitude, decimal longitude. Hay como 20 campos más respecto a la georeferenciación. Pero en este caso pueden ver coordinate uncertainty. Y eso quiere decir que con lo que se sabía de este registro, la persona que georeferenció el registro dijo, esto es dentro de dos kilómetros y medio. Vamos a ver el otro, porque creo que va a ser más fino. Claro que no hay año. Y mira eso, 50 metros. Ahora, vaya que es, Jorge. Porque la georeferencia trae una referencia a la registra que tiene en Marocco, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, 16 horas. No sabían exacto dónde está. Bueno, el punto de eso, eso, créanme que no lo planeé, pero eso luego, luego les muestra algunas cosas respecto a, ¿cuál es el dato de usar? ¿Qué pasa si el otro registro tenía, no sé, un círculo de 25,000 metros? ¿Sí? Si quieres usar esos datos, te vas a restringir a datos climatológicos que tienen una resolución más gruesa. No puedes estar echando datos muy, datos ambientales muy finos con una cosa con error masivo. Bueno, eso es un ejemplo. Y una virtud muy grande de Virgina es que han, o puedo decir, hemos metido muchísimo tiempo en esos detalles, pero no en una pregunta. Y si fuera al revés, o sea, que tienes como una sentimiento mayor en tu dato de ocurrencia, pero tus datos ambientales son tan grandes, o sea, y a lo mejor tus especies como un beso son muy restringidas, ¿es en ese caso que sucede? Pues, ese dato no te ayuda mucho. ¿Sí? Después les voy a mostrar un estudio que hicimos con su labia mía. y sabemos que tu labia mía se transmite en los corredores de los ríos en el centro de Estados Unidos, y no lo pudimos ver. Simplemente los datos no eran suficientes de finos. ¿Ok? Eso pasa. No siempre, siempre empujar el botón del algoritmo puede sacar una respuesta correcta. Vamos a... Vamos a... ¿Alguna especie? ¿Algo que va a tener algo de datos? ¿Alguna especie? Espera. ¿Qué, qué? ¿Alguna especie? ¿Alguna especie? ¿Alguna especie? Vamos a hacer la especie de otra especie. Ahora, lo que Gideff ha hecho, que está interesante, es que vean eso, que hay... Todo eso. Bueno, ¿cuál queremos? Ay, no la... Eso nos va a llevar al género. Y... Bueno, por alguna razón no nos da la oportunidad de escoger la especie, pero pueden ver que hay capilos bastante ampliamente distribuidas en Estados Unidos. Tiene que haber otra cosa ahí metidos. Pues creo que no pudiera haber coleccionado mejores ejemplos para mostrarles la basura que hay en el gato. Pero eso es lo que estoy buscando. Para atrás. Ok. Voy a... Tenemos 600 registros y el mapa se ve. ¿No? Se ve. ¿No? 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 Bueno, eso pueden ver que Gideff está parasitizando a... A... A ver... Total. Solo quería... Eso es primer paso. Pero abajo, ¿cuántas veces hemos dado vueltas por la base del Atlas? Limpiando, limpiando, limpiando. Y... Veinte años después todavía recibo una llamada cada mes de abajo. ¿Puedes creer que... Hay un error de suave. ¿Algo que está pasando ahorita son identificadores unicóricos? Los están terminando de desarrollar. Los están terminando de desarrollar y eso va a solucionar mucho el problema. Donde se puede decir, no, no quiero ver eso tres veces. Tiene su identificador único. ¿No? ¿Ok? ¿Por qué? Pero lo que mientras, lo que uno tiene que hacer es bajar los datos y la desatabilidad. Es decir, las mamás están terminando haciendo sus intereses. Por ejemplo, se puede bajar los NX, ¿no? Sí, exacto. Como la revista y el tiempo. Cuando nosotros damos cursos a estos alumnos de licenciatura, lo que les decimos es, ¿este es un sitio X, 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 o sea, es para el mundo, no es para el mundo? Bueno, último punto y la razón por la que insistí en buscar en Jibeth, estos son los campos que Jibeth maneja, lo que les quiero mostrar es que esto es todo lo de referenciación, si tiene, bueno, lo textual, latitud, longitud y coordinate precision, no tiene ningún campo que dice, ¿cómo estimaste esa precisión? ¿Ok? No les mostré, pero en lo de Burtna dice, manage your referencing guidelines, y hay todo un desglose de cómo hacer eso. Jibeth ni surten los campos de darnos esa información, y los únicos campos que vienen llenados son estos textuales y latitud, longitud, en una porción de los datos de Jibeth. Entonces, donde Jibeth sinceramente la ha regado, pero fuertemente, es en no documentar los datos que sirven. Y el vice chair of the governing board debe de hacer algo respecto a eso, ¿no, Jorge? Ok, entonces, últimas ideas respecto a datos de presencia. Son, que debemos y podemos también, aparte de estimar A, debemos y podemos buscar áreas que están artificialmente sobre representados en los datos. Y me van a decir, ¿cómo hago eso? Y yo les voy a responder, jueguen con sus datos, piensen en sus datos, vean las fuentes. Con aves de México, por ejemplo. La Universidad de Michoacán tiene, ¿cuántos especímenes de aves? Yo iba a decir 12, pero por ahí, un montón. Y literalmente, la gente de ese museo ha recorrido México, en donde, en muchos casos, si uno ve un mapa de los especímenes de aves de México, uno ve muy claramente las ocurrencias en Michoacán en doble la densidad, porque Jalisco no tiene nada así. Entonces, esas sobre concentraciones efectivamente sesgan el modelo, si metes los datos en crudo. Entonces, uno tiene que meter el cerebro y decir, bueno, sé que Michoacán está sobre muestreado, sobre representado en el conocimiento de la distribución de esa especie. Entonces, voy a hacer algo para reducir eso, para que sea más balanceado con las otras fuentes de datos que tengo. Ese estilo de problema sale muy seguido. Entonces, yo diría que si corren un modelo de Michoacán sin haber, por lo menos, visto los puntos de antemano, no es muy responsable. El ejemplo que estás poniendo de Michoacán y de Jalisco, realmente no, por lo menos a primera vista, a mí no parecería adecuado eliminar registros. Si tienes un mejor perfil de los hábitats y de los sitios que ocupa la especie en Michoacán, eso puede balancearte y decirte que hay varias especies que se comparten, es un área geográfica de animales y de plantas, lo sabemos. Entonces, ¿te podría ayudar a compensar el desconocimiento que hay en Jalisco? Sin duda, pero digamos que nuestra especie va de Sonora a Oaxaca, y 70% de los datos están en Michoacán. Entonces, el algoritmo de modelaje no va a ver esos ambientes norteños y sureños, sino va a darte un modelo que representa los ambientes michoacanos de esa especie. Es decir, lo digo de otra manera, si tenemos algún gradiente ambiental, aquí hay más lluvia y aquí hay menos lluvia. Un modelaje de Michoacán es simplemente, otra vez tenemos puntos de ocurrencia así. ¿Sí? Un montón que dicen que nuestra especie ocurre aquí, donde hay baja precipitación. Entonces, podemos ver, pues, ¿dónde en el mapa hay esto? Pero, ¿qué tal si esto es Michoacán y nuestra especie también va a ser Chiapas o Oaxaca? No más que nadie realmente colectó intensivamente. Pues, en ese caso, nuestro modelo va a tender a empatizar estos ambientes y ignorar estos. ¿Ok? Si queremos toda la vista, tenemos que balancearlo. Si queremos informar acerca de Michoacán, sí, podemos hacer un modelo del área cerca de Michoacán. Sí, pero, y si no conocemos la diferencia en el esfuerzo del muestreo, ¿con qué criterio podemos usar para saber cómo balancear? Van a tener que ir viendo los datos y contemplando las fuentes. Pocas veces alguien sale y colecta una especie. Normalmente, uno sabe acumular material, ¿ok? Pero, a lo que voy siempre, 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 es usar cerebro. Porque la tentación es decir, ah, ya tengo mis datos de los palcosas de México. Son 32 especies. Bueno, ¿vieron el mapa antes? ¿Contemplaron por qué una concentración? Déjenme verles algunos ejemplos. Esto es simplemente de verles el contraste entre datos primarios y datos secundarios. Estos polígonos vienen de un compendio de áreas de distribución de las aves del Nuevo Mundo. Es para la zucaneta verde, a la porintios. Y lo que pueden ver es que, más o menos correcto, perdieron la población de los tuxlas. Pero también pueden ver un montón de error, y eso es error de escala. Si estoy viendo ese mapa así, no hay problema. Pero lo veo aquí de cerca y hay problemas. ¿Qué tanto es válido, sobre todo para los datos más viejos, utilizar las imágenes satélites y secos de especies viven en el bosque? ¿Ya no hay bosque ahí? ¿Qué tanto es válido, es una pequeña conexión de la zona al agua? Hacemos ajustes en datos bajo nuestra conciencia. Y siendo científicos, cuando nos pelamos, tal vez no hay infierno, pero hay un infierno para los científicos. Si lo hacemos en buena conciencia, sí, también. Si lo hacemos sin cuidado, pues, y documentar lo que uno hizo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este es un artículo que hicimos hace unos años con uno de nuestros estudiantes. Y eso es, tal vez, mi búsqueda de GBIF favorita. Todo lo que he dicho hasta ahorita, viene resumido aquí. Es Licaína Dispar, es una mariposa europea. Y puedes ver tantas cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos datos que se ven como normales. ¿Sí? Algunas coletas, aquí, allá, aquí, allá. También allá, allá, en el norte. Luego vemos que Colonia se puso las pilas. ¿Sí? Debe de haber algún proyecto mariposas de Colonia. Y luego vemos que alguien dijo en Francia, ¡Qué roba! Entonces, fueron a su atlas de las mariposas de Francia. Pusieron un puntito en medio de cada cuadrícula. Y puedes ver. Hay datos aquí que son tan bien reales. Y luego hay basura en medio. Ahí no voy. No voy a comentar. Total. Así vamos con el ejemplo de Michoacán. Podemos hacer un modelo a todísimo dar en Polonia. ¿Ok? Y podemos también extender ese modelo a los alrededores. Y después Jorge les va a platicar de algo que se llama MES. Un desastre. MES es la clave de saber qué tanto alrededor de Polonia podemos extender nuestro modelo. ¿Ok? Pero hablamos de eso creo que mañana o pasado mañana. Pero eso realmente creo que no tengo que decir más, ¿verdad? Son los centróides de Francia y en Grecia. Son centróides del largo de la distancia. A 50 kilómetros de... Algo así. Pues esos datos los puedes usar, pero a la resolución que está planteado. Sí. Si yo estoy haciendo un modelo así, a esta distancia, un modelo global, ¿sí es justificable? Sí. Sí. Aún así. ¿Qué es justificable? Pues, ¿cómo puedes usar un dato que es preciso a un kilómetro cuando pudiera estar preciso a un metro? Es decir, no puedes criticar eso y usar datos que son precisos a 50 metros porque podríamos quererlos a 50 centímetros. En alguna escala, esos son válidos. No creo que vamos a usarlos para algo. Sí. Son varios lugares de la Universidad de Grecia y es vaquísima. Sí. No hay mucho que... Pero es Francia. Pero es Francia, o sea, sí que tiene que haber algo de tranquilidad. Claro que hay comunidad, hay montañas, hay... Pero si nuestra rejilla de nuestros datos ambientales se ve así, son válidos. Yo no planeo hacer ese análisis. ¿Verdad? O sea, montones de gente hace el análisis a esa resolución y a algunos nos duele el estómago no más de ver los datos. Sí. Y peor aún... ¿No se hacen los datos de verdad? No lo sé. Peor aún es que montones de gente usan esos datos y ni saben que están así. Esa es la preocupación. No. No, eso es una cuadrícula que va así. Entonces, estaba así, perdón, que va así. Y tal vez ocurrió ahí. ¿Sí? Eso es el problema de resolución gruesa así. Nosotros llevamos casi 20 años de la universidad de los flores de México y no podemos bajar la escala de la rejilla a nivel nacional de un grado a un grado. Si bajamos la escala de 20 minutos, hay un 20% de la universidad de México y el polio. Pero lo que permitan estos modelajes, no para todas las especies, pero para algunas donde tienen suficiente densidad de datos válidos, es usar esa información más fina para mapear a resolución más fina. Pero de hacerlo para toda la flora. Bueno. Tom, ¿vas a hablar de la posibilidad de si sí o si no y el por qué partir los juegos de datos? Por ejemplo, en este caso. A ver, como que ya no hay más información. Bueno, he leído algunos artículos donde sugieren que no hay que partir los juegos de datos, hay que modelar con todos los registros. ¿Tú vas a hablar de esto? ¿De por qué no partirlos? ¿O si hay una posibilidad de partir los registros a una medida para evitar el sesgo por sobre representación, por ejemplo? Bueno, creo que ya comenté algo de eso. Si yo quiero hacer algo a fina resolución, el único lugar donde lo puedo hacer sería en esos lugares. Si quiero hacer algo a resolución gruesa, puedo usar más de los datos, pero con perros. ¿O no estoy entendiendo? Bueno, sí. No, es un poco más largo el asunto, pero... Bueno, sí, sí, ya la pregunta es. Ese es el ejemplo máximo peor. ¿Ok? Creo que el punto es, si uno va a hacer algo a alta resolución, cómo tratar aquí los datos, ¿no? Que están amontonados. Si es mejor tratarlos a priori, por ejemplo, como habíamos hablado con las cuestiones pariogramas o geostrática, o tal vez usar los algoritmos, tal vez como, no sé, random forest que permite decir el tamaño de la submuestra, ¿no? Que se trata de igualar a las muestras de arriba y acá abajo y no eliminar a priori. Esos datos que a lo mejor son útiles. Bueno, si me dijeran, esos son los únicos datos y tengo un mapa de esta especie, lo que yo haría es buscar estos, porque van a tener estructuras, las coordenadas muy predecibles. Quito esos. Esos no me van a informar de nada. Eso me va a dejar algunas cosas que sí sirven y por lo menos súper sobremonstrual. Entonces, para lo grueso, tal vez es a esto que va, Sofaldo. Para lo grueso, para la vista gruesa, yo voy a decir, ¿cuál es la densidad de puntos acá, 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 después de quitar los puntos de pesadilla y voy a sumuestrear aquí, tal vez hace tres puntos. Y lo voy a hacer diez veces o cien veces o mil veces para representar la variación dentro de Polonia. Entonces, voy a correr un montón de modelos representando a Polonia de diferentes maneras. Eso me da lo grueso. Y luego, si quiero lo fino, podría hacer otro aquí. Y yo no sé cuánto me va a informar de eso hasta que hagamos lo demás. Si mapeas esos puntos en el espacio ambiental, podría resultar que ni siquiera estén explorando la gran cantidad de espacio ambiental. Puede ser que todas las combinaciones ambientales sean muy parecidas. Eso es el nivel de los espacios ambientales. Siempre es muy útil ver los datos en geografía y en qué, porque se ven muy diferentes. Efectivamente, de algo así, lo que podemos hacer es amendar lo que les hemos dicho de que M nos debe de guiar del área de estudio. Dijimos ayer que ahí están nuestros puntos de presencia, pero que los únicos contrastes útiles son dentro de M. Realmente debe de haber un cuarto círculo, que lo podemos llamar este, que es el área muestreado. Por ejemplo, si no me equivoco, esta especie va más para allá, ¿no? Pero todo el mundo de datos de biodiversidad en Eurasia se ve así. Aquí no hay nada. Ese no puede incluir eso, porque simplemente en nuestro árbol de probabilidades esas barbas eran no, 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 no. ¿Sí? ¿Qué pasaría si estábamos esa gran cantidad de puntos proyectáramos con eso, modeláramos con eso y proyectáramos hacia otras áreas? En un momento vamos a hablar de los principios de MESS. Pero, ¿te acuerdas que puse ese gráfico? Ese. Entonces, yo te puedo decir que en el 2.200 van a estar generándose, no sé, 10.000 millones de datos por año. ¿Sí? No. Porque no debo de extrapolar más allá. Y en el caso, en el caso de Licaena, como dice Jorge, debemos de estar viendo esto en espacio ambiental. Pero toda Europa occidental es muy marítima, está rodeado de mares. Para allá son climas continentales. Entonces, puede ser que los climas aquí no nos informan mucho de la respuesta más para allá, o tal vez más para acá. Entonces, eso depende de eso que estamos llamando MESS. Vamos a hablar de eso en detalle. Y nada más para que no se nos olvide que siempre hay que ver porque es la violencia de la especie. Esa mariposa Licaena es una persona que vive en Pagano, en áreas con numerales. Bueno, el pilo cuesta muy bien, pero si no hay numerales, no bastan. Tienen que ver mucho también con estas consideraciones de hábitat que son especiales, cuando uno quiere ver en detalle. ¿Es posible que con un solo registro por cada cede de las variables? Casi, casi, casi todos los algoritmos hacen exactamente eso. Entonces, ¿no tiene sentido tener tanta desigualdad ahí? Si solamente ocupan un registro por cada píxel. Pero otra vez, si modernas usan... Imaginen que quitemos la basura, ¿sí? Y nomás tenemos Polonia y una docena de puntos más. Eso va a sobre-empatizar los ambientes poloneses. Pero generamos otro set de puntos, donde nada más tengamos un punto por cada píxel de mi variable. Sí, pero los píxeles aquí, si están así de gruesos o así de gruesos, de todas formas se sobre-representan. Es lo que les decía aquí. Va a verse aquí. Si esto es Polonia y esto es Francia y esto es España, el sobre-emuestreo está sobre-empatizando esos valores. ¿Sí? Sí, a mí me queda duda en ese sentido. Si no entiendo la importancia de conocer los datos pero más bien de tu opinión en relación a que una vez que sabemos eso, ¿qué puede ser más eficiente? Si manipular a priori los datos o buscar parámetros de los algoritmos que nos permiten trabajarlo de una manera que sea más sistemática o más objetiva. Tal vez si existiera. Hay un camino hacia eso que realmente pocos han explorado pero si uno tuviera una buena manera de caracterizar la fuerza de colecta. Vamos a hablar de esto respecto a ausencias. Tal vez vemos los registros en Viver de todas las mariposas y Polonia se ve así por su proyecto de mariposas de Polonia. Entonces podríamos en teoría pesar el remuestreo de los datos de fondo para reflejar que hay una alta probabilidad de que un punto venga de Polonia simplemente porque hay tantos más puntos de Polonia. Es decir, sí. ¿Tú sabes de algún estudio donde se ha hecho eso? Hay un software que contempla el esfuerzo colecta usando toda la base de aves y luego las normas de Polonia. Nadie usa ese software. Está en Maxent y está en una versión de GARP. Nadie lo usa. Pero además Maxent como opera solito va a hacer la compensación porque Maxent está comparando el bathroom que lo sacó no solo para lo sacó homogéneamente para Polonia o para toda Europa si lo das. Maxent es lo que hace. Da 10.000 puntos de background. Bien puede ser. Grande. No. Sí. Compara el background con los ambientes donde se ha observado la especie. Sí. Pero no tiene ninguna información de si ese lugar es si Polonia es el paraíso para Licaena o simplemente el paraíso para los los colores y los colores y los colores. Perdón, Roger, no supo. La última práctica que vi en este salón era acerca de acceso abierto a la literatura científica. Bueno, otra vez la conclusión es piensenlo. Porque no es cosa simple. Ya ven que deben de ver cada especie spacing individualmente antes de cobrar sus modelos. Eso es un jueguito que hicimos donde tomamos esto es Senaida, la etropolita y esos son datos del breeding bird survey donde ven donde ven cuadros negros o esos que quien sabe que son son presencias y estos puntos pequeños son ausencias. ¿Ok? ¿Ausencias para las especies? No está la especie y no se registró en 10 años de de visita. Es breeding bird survey. Y solo para jugar lo que hicimos era de tomar estos datos y estos datos y ver si el algoritmo predecía la distribución de la especie aquí. es muy parecido a lo que muestra Polonia o Michoacán y no Jalisco o Tepo Slovakia. Voy a mostrarles este. Este es otra especie pero igual usamos estos dos cuadrantes para entrenar el modelo y estos dos para probar. Ven que en la zona de entrenamiento hay negro que es alto alta adecuación del hábitat y en los otros dos cuadrantes bajo. ¿Ok? Maxent es altamente vulnerable al sobreajuste del modelo. Bueno, es para recordar que dice cuando hiciste el Maxent con las dos esquinas de la diagonal usaste eso como el todo el continente por separado lo hicimos nada más con los dos cuadrantes y proyeccionamos a los otros dos. Lo que no hay es medida de Max. ¿Ok? No hubo en ese tiempo. Bueno, total, simplemente acuerden que el patrón espacial del muestreo puede determinar los resultados que van a sacar. ¿Ok? Max sabe el diablo por gringo que el diablo por gringo que el diablo por viejo que... ¿Ven el tipo de racismo que existe? Eso es para darles un poco más de ejemplo de cómo manejar incertidumbre en localidades. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta de allá? Sí. Lo que dijo Jorge que a ese que no es que esa mariposa solo vive en Patacón. hasta la proyección en la misma colonia parece real. Yo creo que en toda colonia haya picado en los puestos un pantal. Pero bueno, lo que quiero llegar es que otra vez, en ese ejemplo tan particular lo que había que hacer es si se modeló solo con variables ambientales hacer una proyección por donde hay un pantal. Bueno, es que siempre ese es un asunto totalmente de Estala. ¿A qué escala quieres modelar? Si estás modelando a una escala de resolución baja, el Excel actualmente va a contener los hábitats adecuados. Si quieres que si estás modelando la resolución o el hábitat realmente es determinante, vas a corregir con una capa de hábitat sea remodelando cosas que a veces nos da un poco de susto o postmodelando en toda esta zona están las condiciones que no están correctas pero el hábitat nomás está en estos puntos o no. Acuérdate que Agelaius Tenisius de Red Wind Blackburn se podría describir que defendo de marches y si vieras un mapa de Estados Unidos con ocurrencias de esta especie porque la zanja del camino es suficiente para ellos. en este caso es muy especial yo creo que si es de áreas inundadas pero no no es así kilómetros y kilómetros de áreas inundadas. Bueno, había antes en Europa y en Inglaterra con sextingiónica en Anispa toda la parte este de Inglaterra eran fengues que eran áreas adecuadas. Con sextingiónica en Anispa quedaba hábitat adecuado en unas cuantos hectáreas pero en esas cuantos hectáreas se necesitaba puesta en Cana Dispa de Inglaterra. La sextingión cuando se corrió la voz ya no más quedaba ni ese pen ni los tres pen y se había un único colectores. Sí, sí, es uno de los casos no muchos que hay documentados de cómo se extinguió la subespecie inglesa porque en Anispa Batave sigue habiendo en Holanda y en Paso se extinguió por colecto. Vamos a seguir porque me voy quedando atrás en el tiempo. Esos último ejemplo de cómo manejar incertidumbres. Esos tulareña es una enfermedad transmitida por varias vías a lo clásico clásico es que los cazadores de conejos que no usaban guantes se infectaban por cortadas. También se transmiten por garrapatas y moscos y cosas así. Pues no tuvimos muchos datos. ¿Ok? Esto es un zoom colorado y está bien interesante porque en algunos casos sabíamos exactamente dónde se infectó la persona. Y en otros casos sabíamos más o menos y en otros casos sabíamos el municipio. ¿Ok? El primer intento era vamos a tomar solo esos sitios donde sabemos y alguien estaba preocupado de tirar datos a la basura. Aquí eso redujo el muestreo tanto que ya no servían los modelos. Entonces no pudimos. Entonces lo que hicimos era para cada registro menos preciso generamos puntos al azar. Entonces pueden ver esos puntos al azar. lo hicimos también para los registros finos pero están amontonados porque el registro es tan fin. Entonces se generaron 25 puntos para cada ocurrencia. En este caso usando climas van a caer todos en el mismo pixel o casi casi. Aquí pueden caer en varios pixeles aquí pueden caer en más. Corrimos modelos 25 veces cada modelo usando diferente representante de los puntos. Y luego tomamos el consenso de esos modelos y lo que hizo eso era representar estos puntos consistentemente y representar estas ocurrencias de acuerdo a la precisión que teníamos en donde ocurrió. Es bastante laborioso eso. Y si algunos de ustedes conocen a Yoshi Nakazawa no estarán muy contentos conmigo cuando les sugerían esa idea. Bueno, yo ya quiero dejar datos de presencia que dicen ustedes. Jorge quiere café. Tengo 11 minutos y luego puedes tomar tu café. Ayer hablamos de cuatro tipos de datos de ausencia. Sí. Tenemos background y podemos ir al fondo tenemos pseudo ausencias tenemos ausencia observada observada fui al sitio y no está. Y esto va a tener diferentes grados de certidumbre y luego tenemos ausencia del nicho. Eso era cuando tomamos semillas y las plantamos cada kilómetro a través de todo el territorio mexicano. ¿Ok? y Jorge con sus ecuacioncitas les hizo pensar que si tienen estos niveles de calidad pueden sacar la distribución actual. por favor. Entonces en vez de dormir a noche yo estuve pensando 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 como odio esas ecuacioncitas y como seducen a un buen científico a pensar que las cosas son así. ¿Por qué? es correcto en el sentido de que con buen muestreo muy buen muestreo se puede caracterizar una distribución con sin los ambientes. ¿Ok? Vean citamos el artículo de Pan y Mequiel que simplemente metieron las coordenadas y sacaron un resultado que describe la distribución de la especie mejor que un modelo que tenía ambientes. ¿Cuál era lo que escribió? Puso en el mapa de España la L de Lobo con un retangulito así como coronaria y adentro puso puntos de observaciones de presencias y acuera ausencias y lo modelo usando con las coordenadas y salió perfectamente. Es decir, cualquier cosa lo puedes escribir como un... Es decir, es decir, es decir, es decir, guiado 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 Jorge. El muestreo tiene que ser bueno, pero estamos hablando de bueno al nivel de que yo no creo que hay muchos opciones. Y dos, necesitas tener alguna correlación entre ausencia y ambientes. Eso es bastante fuerte, espérame un momento. Eso es un supuesto muy fuerte porque imaginen la especie de invasora que llega aquí y empieza a expandir sus poblaciones. En diez años va a llegar hasta Yurkut. Va a tapar, va a cubrir todo el razo. Pero ahorita tenemos presencias y ausencias. Esto no te va a dar tu santo guiado, ¿verdad? Creo que sí me va a dar porque el santo guiado es lo que está ahorita ocupado mismo. Ok, pero sin meter coordenadas. Pero el punto es que la gente con estas cosas con la ausencia es simple. Propongo que dejemos eso fuera de la plástica de esta clase porque me va a poner en la humo. Ahora, después de su café, vamos a hablar de una manera muy práctica en que sí se puede sacar datos de ausencia con algún nivel de probabilidad. No más quería tratar eso. Bueno, vamos a pasar de datos de presencia a datos de ausencia. y no me voy a detener mucho mucho rato en esto simplemente porque a mi vista y de mi experiencia no veo ahorita con las técnicas que tenemos que vamos a llegar a este santugriado. pero podemos practicar un dato respecto a ausencia y vamos al salto real porque nadie llega no sea niño ¿ok? Tenemos esos cuatro niveles de datos de ausencia y son realmente muy diversos porque esos dos lo podemos generar usando el SIG en el momento que sea. ¿ok? Podemos generar datos de fondo o datos de seguridad ausencias para cualquier conjunto de datos en un momento y cualquier modelaje casi casi cualquier modelaje que hacen va a ser exactamente eso. Random Forest Accent CARP todos esos van a usar alguna información de no presencia o no presencia conocida. Acuérdense que es súper importante contemplar cómo tu algoritmo está balanceando esos dos errores porque traen diferentes niveles de confianza pero por muchas razones quisiéramos información de ausencia y puede ser para calibrar nuestros modelos mejor y lanzarnos a su santogrial de Jorge y no te veo tan sentido no te veo tan sentido su su oficina está como a 20 metros de la mía y pasa tres cuartos de todos los días los últimos cinco o seis años sentido así bueno otros otras situaciones en que podemos usar la información de ausencia también es invalidar los modelos un buen modelo no sólo predice la presencia pero también la ausencia entonces vale la pena detenernos un rato platicando de eso esos no realmente son información de ausencia son información que generamos hacia calibrar un modelo más bien aquí es donde es más interesante ok y lamentablemente esto de la ausencia de nicho puede concluir a mi vista sólo bajo dos circunstancias una es el experimento si de una vez al subsecretario de agricultura de eeuu propuse un experimento porque él me dijo pues cómo sabemos que sus proyecciones de tal invasora son correctas y puede llegar hasta acá y le digo señor le propongo un experimento donde vamos a saber lo vamos a ir sembrando donde da bien donde no da no y así comprobamos mis modelos y usted me tiene que invitar a una cerveza no aceptó pero eso es una y la otra es cuando es una especie donde tienes razones porque poder suponer que el n es universal en ese caso si n es super grande cualquier ausencia observada es una ausencia de n ok es Hutchinson's Green y Hutchinson's Green va frecuentemente se cumple cuando estás en extensos pequeños ok entonces hay situaciones en que estos son equivalentes en el grande ok la pregunta entonces voy a también descuidar de este estas ausencias simplemente porque son pocas las situaciones en que podemos manejarlas cuando las podemos manejar es porque son equivalentes a estas entonces ¿cómo podemos decir una ausencia observada cómo podemos ir acumulando esa información bueno alguien me hizo la pregunta de ¿qué tal si el experto dice aquí no está yo soy el experto mundial en este género aquí no está fui paseo una semana y ok lo acepto entonces en este caso podemos empezar a llenar nuestro mapa con nodes aquí está también la distribución de nuestra especie ok y empezamos a decir no estos sitios todos los visité y no están no están no están están imaginen que vemos también lo ambiental lo voy a dibujar solo en una dimensión ahí tenemos eso estos corresponden a estos ambientes donde nuestra especie sí puede estar y los nodes empiezan a pegar a cero así ok empiezan a definir nuestro mito les estoy escribiendo dibujando un modelo de nitro estoy estrechando el intervalo ok y podemos hacer eso así como un proceso largo e ir pegando más y más de la cuerda a cero y no digo que esto es mala idea simplemente digo que es muy trabajoso porque los nodes que realmente nos deben de importar son estos y hasta nodes dentro del extenso del área de distribución no se ve nada ese es el punto ok es decir los nodes que realmente informan y que nos van a ayudar a delimitar exactamente qué tan restringido es el nitro son los nodes que están pegaditos a los cis ok o para ponértelo de otra manera si nuestra especie tiene un m los únicos nodes que importan están dentro de ese m todos los demás bien porque la especie no llegó ahí ok bueno eso es solo para que lo vayan pensando un colega el mismo que dibujó el L en España y lo modeló se llama Jorge Lobo él usa un método donde primero hace un bioclin es decir un modelo aquí muy simple que Jorge les va a mostrar mañana hace ese bioclin y eso le da un primer modelo muy general no muy útil y luego él dice ok todo lo que está fuera de eso es un no ya tengo un montón de datos de ausencia pero esos modelos van a tener tendr a ser muy generales entonces si tienes muchos nodes que definen esa área pero de todas formas tu modelo está de más de general ok entonces a lo que voy es que por lo menos a mi vista en el momento este estilo de información no va a mejorar tus modelos masivamente ahora eso dicho les doy una manera de generar ausencias o información de ausencias que tal vez sea más útil vamos a imaginar que ponemos trampas para algún insecto colgamos la trampa la dejamos dos noches y regresamos y hay un no sé algún recipiente que tiene algún fluido y ahí están todos los moscos que vinieron a esa trampa yo nada más estoy estudiando una de esas especies pero ahí están 50 70 100 especies que también caen las únicas colectas de la especie que me interesa vienen de ese método ok entonces yo podría ver de esos no sé esas 100 especies que caen en esas trampas que se colectan de esa manera yo podría decir voy a quitar mi especie de interés y voy a hacer un mapa del número de colectas de animales que caen en ese estilo de trampa eso sí me da una información interesante porque eso quiere decir que busqué de la única manera que se busca busqué hay muchas colectas de este sitio y no se encontró esa especie entonces esa información de ausencia empieza a tomar una forma diferente les di el ejemplo de trampas de moscos podría ser no sé si hay un equipo de colectas botánicas que salen y siempre colectan no sé todas las las plantas no rengosas o yo no sé o trampas de ratón ¿verdad? no revisa la especie antes de disparar la trampa y esperamos que el mastosuólogo toma el tiempo de preparar la piel de todos los ratones que matan ¿sí? pero así bueno redes de medrina de aves entonces de alguna manera podemos caracterizar el esfuerzo de muestreo y bajo supuestos explícitos podemos decir aquí hay mucho muestreo y no se detectó la especie entonces esta publicación que es por Rob Anderson hace exactamente eso y presenta los cálculos que ayudan a en hacer ese caso entonces lo que estaba haciendo Rob que estaba usando colectas que están en el Smithsonian que eran de un equipo de muestreo tenían métodos consistentes tenían su Smithsonian Venezuela project y Rob estaba interesado en esto de horizontes aurigulares y pueden ver los registros parece que se forman y caminan en fila ¿verdad? hizo su modelaje y saca eso y obviamente Rob estaba pensando aquí mi modelo dice que sí y mis datos no dicen aquí también y también aquí bueno hay dos razones porque no hay un más que dos pero hay varias razones porque no hay un registro aquí puede ser que fueron ahí y colectaron 20.000 ratones y simplemente no caí no estuvo y la probabilidad de que entre los 20.000 no cae esta especie que si está ahí es baja entonces lo más probable es que no está ahí sino cayó entre los 20.000 pero ¿qué tal si el esfuerzo de colectar los 20.000 sino dos o cero ¿ok? entonces lo que hizo Rob era de compilar los datos de los Smithsonian de toda esa zona de todas esas colectas por ese tipo de colecta entonces mira por ejemplo en venía un no pero en 886 ratones que se colectaron de ese método hubo seis registros de horizontes aribulares perdón cinco no sé no sé qué es eso de locales y puede ver el área entonces va calculando una probabilidad de que de que si en las localidades donde sí se conoce ocurre con tal probabilidad con tal casa pero por ejemplo en cordillera de la costa oriental en 600 individuos ninguno cuál es la probabilidad de que esté ahí y no apareció entre los 632 ok entonces eso es como un segundo paso primero él tuvo que generar la superficie de densidad de colecta y eso le tomó un buen de tiempo y segundo pudo básicamente pixel por pixel tuvo que armar estas estas probabilidades de sí, sí o sí ok tiene sentido pero esas probabilidades solo están basadas en el número de organismos que están capturando pero los individuos tienen requerimientos diferentes bueno no les di todo el detalle él está restringiendo restringiendo sus preguntas a las zonas que según el modelo crudo son adecuadas no está incluyendo este sitio ni el mar ok lean el artículo en algunos casos va a ser útil eso depende muchísimo del grupo si el grupo es algo que tal vez un colector puede salir y decir yo estoy colectando especie A entonces no tienes ningún target group que da la fuerza de colecta y eso es un problema pero si hay algún paso en que todo un grupo más especies que la que les interesa se muestrean se pueden usar estos métodos como por ahí apuntamos la cita a ver cómo termina la primera obra con 10 Tengo una pregunta, realmente con las plantas se sabe muy bien el efecto famosísimo de carteras, entonces realmente ahí tú tienes un sesgo muy fuerte, porque la mayoría de los colectores nos restringimos a las carreteras, casi nadie se mueve mucho más allá, entonces realmente eso te… a pesar de que por ejemplo la península de Catán sea una de las áreas mucho más conectadas de plantas, por decir algo, tiene un sesgo terrible en los caminos, ¿no? Sí, hay localidades así y luego pocas que están fuera. Ahora, ahí vamos. ¿Qué hace Maxer? ¿Qué hace Gar? ¿Qué hace todas las cosas que estamos usando? Ellos producen algún conjunto de datos de fondo, de algún estilo, y rara vez toman en cuenta ese sesgo. Pero realmente una ausencia aquí se debe de pesar, una pseudo ausencia o background, aquí se debe de pesar mucho menos que uno ahí. Entonces, esos sesgos se pueden meter en el modelaje o por medio de cómo remuestreas el fondo o las pseudo ausencias o por otros modos. Nadie lo hace, pero se puede. Eso depende de crear esa superficie de fuerza de muestreo. Ahora, se podría simplemente tomar todos los requisitos de plantas, ¿sí? Y va a haber más ruido que en mi ejemplo de las trampas de mosco, que es muy específico y es la única manera que colectamos. Pero, por ejemplo, si alguien dice, yo tengo interés en tal cosa, y sale al campo y colecta nada más esa cosa, en donde debe estar metiendo ruido en tu capa de fuerza de muestreo. Pero, tal vez, no mucho problema. En el CIMAT hicieron un software que usa eso como... O sea, le tienes que meter la capa con todas las colectas de todo el grupo y luego usa eso para darle peso diferente a los puntos de presencia. Pero es un software que me gusta. Y en las pruebas, realmente, nunca rindió en términos de modelos predictivos. Pero en el sentido heurístico, enseñó lecciones súper, súper, súper bonitas. Es decir, si regresan a ese árbol de probabilidades, tenemos como otra serie de probabilidades. Bueno, esos filtros que reducen las áreas que presentan condiciones adecuadas a lo que realmente vemos, esos filtros se pueden ver en el mapa. Y esto de la fuerza de colecta es uno de esos filtros. Y ese programa de CIMAT que menciona Jorge, es de los pocos que toma en cuenta ese filtro explícitamente. Ese lo toma explícitamente en el procesamiento y el ajuste del modelo. También se puede usar simplemente en el generar los datos de su ausencia o fondo que se usan para levantar el contraste. ¿Sí? ¿Verdad, Max? ¿Verdad, GARP? ¿Se puede? ¿Una versión de GARP? ¿Quién es? ¿No es el disco? ¿Sí? ¿No es el máximo que usa el background? ¿GARP? Sí. Vamos a hablar de eso mañana. Increíble que vamos a tomar dos días y ni vamos a llegar a lo de ajustar un modelo, ¿verdad? Sí. Sí. Suponiendo que teníamos ausencia, ¿verdad? Como estamos viendo nuestra tampa interior, pero suponiendo que la salen, ¿hay alguna recomendación, alguna publicación donde nos dicen al menos qué proporción de puntos de ausencia hay que tener con respecto a la presencia para que el modelo salga bien? No. Para representar bien la diversidad geográfica, va a defender... Es que proporción de ausencia es que proporción de ausencia es... Sí, es de eso, pero... Ok. Ok. Habla con Jorge. Hay que comentar que ahorita estamos probando las esquinas lejanas de este campo. Jorge está dando una perspectiva de lo que sí se puede hacer y mi perspectiva es un poco más de lo de o qué se debe de hacer o qué se puede hacer. Son dos perspectivas... Tanto la perspectiva de Jorge como la mía tienen mérito, pero lo que requiere es que ustedes vayan más allá que simplemente usar las herramientas y llegan a lo de experimentar con ellas, explorarlas. Entonces, en el fin de hoy, les voy a mostrar tres, cuatro, tres o cuatro análisis que se hicieron después del libro. Después de decir, ya habíamos terminado con el libro y estos son los tres, cuatro pasos que siguen. Y literalmente son meses de trabajo que exploran preguntas de así. Esa es muy buena pregunta. Ok. De mi perspectiva, yo no veo que nadie lo ha hecho de manera general, empírica. Pero Jorge tendrá una perspectiva diferente. Lo que pasa es que nosotros rarísimamente utilizamos ausencias. Entonces, la mayor parte de nuestra experiencia está orientada a métodos como Macen, como Carr, como Macen, lo mismo por el estilo. Hay toda una literatura muy amplia de la gente que trabaja con ausencias. Y es esencialmente el hipoetólico. Básicamente son que escriben respecto a inventarios en escalas chiquitas, pero los mismos métodos se pueden utilizar. Y en esa literatura, por supuesto, se ha explorado qué proporción de ausencias y precisas de utilizar. Pero la literatura no tiene que ver con lo que sea una modelación de nichos, sino con lo que sea una modelación de hábitat. Es otra clase de la literatura que nosotros realmente usamos muy poco, pero que existe para que existe. Pero es que nosotros básicamente no trabajamos con datos de ausencias, sino casi puramente con datos de ausencias. Y para poner eso de otra manera, normalmente nosotros no estamos viviendo el sueño de Hutchinson. Normalmente M entra. Y eso es mucho de la diferencia. ¿Ok? Último comentario respecto a datos de presencia y ausencia. En el caso de Random Forest, que está en la disposición de AIDACO, si tenemos datos de ausencia, porque usamos el inventario nacional, van a las parcelas y registran los valores que están. Entonces, se puede construir una base de datos que tenga uno para cada especie que está y cero donde no está. Entonces, se usa 40% de datos de presencia, 40% de datos de ausencia cercana a las presencias, como dibujaste ahí, y 20% de ausencias lejanas. Y definir cuál es un problema complicado, es decir, es que es cercano a las. Entonces, se construye un modelo como Climatic Envelope, y a una o una y media distribución estándar de distancia de Climatic Envelope, se fuerza que caigan el 40%. Es una manera de equilibrar. Pero eso es exactamente la tranza que digo aquí. Si eso es esa desviación de estándar y medio, no podemos ver detalle aquí dentro. Y volviendo a un punto que hizo Jorge, si las ausencias tienen una correlación con ambientes, nos ayudan a discriminar. Si no, no nos ayudan a discriminar en este ambiente de modelaje de nicho. Último comentario. Es la idea de equilibrio distribucional. Hemos hablado mucho de por qué está una especie donde está, y por qué no está una especie donde no. Y solo quiero ponerlos a pensar. Algunos de ustedes están trabajando con especies de invasoras. Y se hizo la pregunta, entonces, ¿cuál área de distribución uso? Les voy a poner a pensar en eso. Imagínense una especie en su distribución nativa. Y esto es algún espacio geográfico. Y esto es la huella de su A. Y no estamos preocupándonos de B.I.M. Y nuestra especie, a través de siglos y siglos de estar ahí, ha explorado y ha encontrado sus límites. Tal vez aquí hay un río, bueno, hay la E.M. Y tal vez aquí se hace de más de frío. ¿Sí? Pero exploró hasta tocar. Si ustedes están haciendo un buen modelaje que está fundado en M, entonces, esos límites o informan acerca de A, o informan acerca de A modificado por el sueño de Wallace. ¿Sí? Vamos a mandar nuestra especie nativa a un nuevo continente. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Puede, en una realidad, que nuestra especie, a través de las décadas que vienen, va a expandir y va a cubrir todo el continente. O puede que se va a establecer así nomás. No sabemos si es esa realidad o es esa realidad. Eso es porque estamos haciendo un modelaje de nicho, ¿verdad? Bueno. La pregunta es si vale la pena hacer algún modelaje aquí. Aquí nuestra especie tuvo tiempo para encontrar su límite. Aquí no lo ha tenido. Entonces, yo diría que el equilibrio distribucional aquí no se ha logrado, o tal vez sí, pero yo no sé. Aquí tengo alguna razón porque pensar que ya lo logró. O puede ser otro continente donde esa invasora pero lleva 20 años ahí. ¿Sí? Simplemente a lo que voy es que datos de ausencia aquí van a ser. porque no sabemos si es ausente porque la especie nunca va a llegar ahí o es ausente porque la especie va a llegar ahí el año que entra. ¿Ok? Entonces, esto simplemente es un comentario y es es una un campo bastante interesante para explorar. Si quieren leer más de eso, les recomiendo el trabajo de Jens Spenning, un danés. Acabo de ganar el premio de Eddie Nielsen junto contigo que ganaste un premio de Diva. Spenning ha hecho bastante análisis de qué tanto los árboles del norte de Europa han podido seguir su huella climática y qué tanto están fuera de equilibrio. Y pasa que bastantes de los árboles están fuera de equilibrio porque no podían dispersarse lo suficiente de rápido hacia el norte terminando el país docente. Entonces, ese cuerpo de trabajo es bastante interesante. ¿Pero qué tanto estamos asumiendo que cuando hablas de las condiciones son homogéneamente buenas para la especie? Pensando en las abundancias, puede ser que lo que pensamos que es un sesgo de coleta es simplemente reflejo de la abundancia en los sitios más abundante de que nosotros y colocando las condiciones climáticas puede ser más en los sitios que por eso en el mundo. Bien, bien puede ser. Es decir, si ven Melospisa Melodia, es un pájaro común aquí en el BF, donde yo crecí, donde, ¿qué estamos viendo ahí? Oh, en Tapir. Ahí donde crecí con los Tapires. Esa especie está literalmente cada 100 metros. Y donde vivo ahora en Kansas, uno tiene que ir a ciertas áreas de hábitats inundados bien conservados. Es el único lugar donde uno ve esa especie. Entonces, sí, la probabilidad de encontrar un Melospisa o más entre 100 pájaros muertos en Ohio es mucho más alto que en Kansas. Entonces, sí, hay mucho complicado de eso. Por eso digo que eso está bajo supuestos más o menos fuertes y yo usaría eso, por ejemplo, yo no usaría eso simplemente tomando la densidad de colectas de aves. Es de más heterogéneo para mi gusto. pero cuando hay algún método de colecta que no discrimina de ninguna manera. Tú salías al campo y colectabas tus coches y yo salía al campo y yo colectaba mis hurracas. Eso mete mucho ruido en la lista de fuerza de colecta de aves. ¿Verdad? Pero cuando hay alguna cosa que colecta de todo y el especialista se enfoca en lo que le interesa, eso se presta un poco más. ¿Sí? Yo no acabo de entender lo de la ausencia. Un ejemplo así muy rápido. Hay una especie de genocytus perdón para hablar de rato. Pero desde la banca tienen distribución generalmente hacia bosques estacionales secos en el Pacífico. Hay una especie endémica muy llamativa de color amarillo que se llama picos petioleales o más acorazonados preciosos. O sea, no pasa de la percibida porque se conoce solamente de Baja California y llega hasta Lito. Ahí se pasa. el hábitat podría estar del otro lado en las selvas cejas de las cruzanas y en Yucatán no está. Nadie lo ha paletado ni históricamente ni ahora ni... Bueno, hoy ya he ido a buscarla y no está. Entonces, yo creo que eso yo lo puedo considerar como una ausencia verdadera. ¿Ustedes dicen que generalmente eso sería una ausencia verdadera? Si la experiencia no está y tú el experto me dices que no está yo te creo. Pero si se puede manejar como una... Esa es mi duda porque ustedes dicen no, es que normalmente en estos proyectos manejamos solo presencia. Entonces, es muy difícil tener ausencia. Es muy difícil tener ausencias informativas. Mira, regresamos a lo de Dan. Esa especie se encuentra aquí en el vertiente del Pacífico, la vertiente del Pacífico, porque no está ahí en Veracruz, por ejemplo. Lo más probable es por eso. Porque no puede llegar ahí. Si queremos probar esa hipótesis debemos de tomar una docena del Pacífico, llevarlos a Veracruz, plantarlos y ver si dan. ¿Sí? No quieres que lo haga, yo sé. Pero eso sería la prueba de la hipótesis. el punto importante es que esa ausencia bien puede ser una ausencia bajo condiciones perfectas para la especie. Entonces, sí es una ausencia real, verdadera, pero no nos informa respecto al nicho de la planta. ¿Ok? Porque cualquier contraste que está fuera de M va a ser una ausencia porque la especie no pudo llegar ahí. ¿Ok? No es un contraste que nos informe. Pero si tú me dices de este punto en el mismo hasta este punto y hasta el último individuo entonces acá es una ausencia ¡Wow! Eso es súper útil. Yo puedo ver cuáles factores están variando ahí y luego podemos ir no sé hacia arriba en las montañas de la costa y podemos ver que el último individuo es aquí entonces acá ya es ausencia pero es súper informativo porque la especie tiene oportunidad de llegar ahí y no está. ¿Ok? Eso es lo de M. En la última sesión de hoy por la tarde voy a hablar de un estudio que explícitamente toma el rato de cómo identificamos esa área de M. La respuesta es es difícil ¿Ok? Pero la respuesta también es debemos de decir el supuesto con tu FICUS si delimitas tu área de estudio como todo México o por datos explícitos o por datos de su ausencia en el fondo se va a usar esos sitios en Veracruz como ausencias y de alguna manera eso contribuye a mal ajustar al modelo ¿Ok? Son cosas difíciles hay que pensar en estos métodos y los supuestos especie por especie en donde no es nada fácil de hacer No con las ausencias basadas con los datos de presencia tenemos repartida más en algunos lados que en otros las ausencias observadas y que yo realmente he hecho la habilitación de ausencias en una solo una parte de mi año pero ya no he visto nada de ausencia en el documentado también generan entonces en ese caso si no voy a hacer una ausencias observadas a lo largo casi de todas las áreas mejor no hago en mi programa ¿O no así por favor? Sí Puedes meter nuevos sesgos en tu modelaje por sesgar la representación de ausencias ahora dudo que muchos de ustedes van a terminar usando datos de ausencia yo escuché la tecla pues eso es aquí pero sí tienes toda la razón que por cómo representas presencias y cómo representas ausencias puedes crear nuevos sesgos en los resultados a mí no me queda muy claro por qué bueno tú decías que tú puedes construir esas ausencias en base a un esfuerzo que no creo pero por qué para ti es más representativo un esfuerzo que como generalista alguien que pueda buscar todo tipo de aves y no encontró la tuya alguien que se dedica completamente a ese género o a esa especie bueno esa es la diferencia entre que el especialista me dice no está aquí y que datos me dicen probablemente no está aquí el único problema con el especialista es que rara vez está investigando esos detallitos ok no tenemos el acceso no tenemos el tiempo no tenemos el recurso los recursos para delimitar exactamente donde están los individuos de una especie pero obviamente creo mucho más en el experto que en datos respecto a otras especies pero soy persona práctica porque además ahí también luego hay cero ¿no? o sea no es lo mismo buscar el petofauna de Puebla a buscar por un grupo específico o incluso por un género pues por eso digo que estos datos de ausencia que se pueden no quiero decir fábrica pero crea se deben de usar con mucho cuidado mira imagínate la diferencia entre la lagartija que agarro o trampas de cubeta donde la lagartija va caminando y boom se cae como yo seguramente me caigo en estos días la cubeta no discrimina pero el colector tal vez sí el colector dice esa es esa especie lo voy a agarrar eso ya ya tengo 20 de esas entonces hay que buscar métodos de colecta que no discriminen para algunos grupos esos son universales casi no hay ratones que se agarran sin alguna trampa nunca saben cazar ratones ¿sí? para aves mezclamos entre cazarlas y usar redes y lo que sea observaciones entonces es muy difícil caracterizar esta superficie para aves pero para cosas que se acumulan registros de manera uniforme tanto que sea informativo pero al final el meter una pseudo ausencia incrementa también el porcentaje de omisión ¿no? o sea bueno la probabilidad que pudieras tener en decir que no está cuando sí puede estar aunque tengas un esfuerzo grande meter una pseudo ausencia bien sudeclada bueno si no más tome una taza de teo estoy está pagando el perro por ejemplo que tú saques promesos de esfuerzo de muestreo y decir bueno aquí cerca del área dicen que no está y tú corres tu modelo y de alguna manera se va a ir te va a tomar eso como que ahí no está ok pero te incrementaría el porcentaje de omisión solo si hay algún dato que está en desacuerdo es decir imaginan que tenemos la tarea de distribución y tenemos presencias y tenemos no tenemos datos de ausencia ok en donde tal vez nuestro modelo va a ser un poco general donde los datos de ausencia nos podrían ayudar es en aclarar donde si están los límites porque todos estos puntos les estoy diciendo están dentro de n en donde mis datos de ausencia están como aclarando y si hay esto es para Jorge si hay correlacionados correlativos correlacionados de esas ausencias está refiriendo mi modelo también podría ser que hay dinámica de metapoblaciones y hay ausencias bajo condiciones perfectas pero eso no va a tener correlacionado ambiental entonces ese es irrelevante ok pero si si hiciéramos las revisiones detalladas dentro del M para la especie si nos ayudan muchísimo nos informan muchísimo pero va a ser un esfuerzo enorme también depende de por qué extinción local cambiaron las condiciones o no sé entraron los colectores de mariposas y mataron todos ya saben esto no sé yo creo que en el mundo aquí es práctico más que otro tienen ausencias de adeberas no sé no tienen ausencias de adeberas mejor no se pongan a dar mirándose de ausencia es un relajo hacerlo bien no hay buena bueno todos son concluyentes hay que no hacer una forma hay que no hacer otra si no tienen ausencia es un acento un senar a menos que estén realmente clavados en hacer investigación sobre nicho modeling y sobre metodología y eso parece un poco diferente pero si lo que están es tratando de modelar ciertos grupos de especies chequen primero tengo ausencias de adeberas de adeberas quiere decir porque un inventario en modo del inventario forestal que son mundos a los que van botánicos a estar exhaustivo y saben lo que hay y lo que no hay y que hay buen muestreo de ausencias dentro del meme que estás intentando modelar bueno tú escribiste un artículo de cómo estimar m pero vas a explicar un ratito y vas a decir que es bien difícil es bien difícil sí pero a lo que voy es que seis o siete grupos dijeron si tenemos ausencias quisiera pues eso siempre crecimos sí yo sé si es que hay buen muestreo de ausencias dentro del meme para una especie ausencias fuera de m no un poco no pero es que ese es un mundo teórico en la regresión logística no distingue si la ausencia está es un cero entonces tú estás haciendo un ajuste de una cosa que tiene unos y ceros pero ceros fuera de mucho ceros de las cuatro clases de ausencias ese es un concepto teórico pero yo estoy diciendo yo estoy diciendo que esos contrastes para cualquier especie se hacen dentro de m y si no sabes qué es m propones una hipótesis de m y yo nada más estoy diciendo que si de 60 proyectos 5 o 6 tienen ausencia apuesto que pocos de esos 5 o 6 van a tener suficientes datos de ausencia de suficiente calidad para hacer lo que estás diciendo no sé pero el 90% de ellos no tienen esos datos por eso es que estamos vamos a concentrar casi todos los ejemplos en los métodos que usan son los ejercicios son no hay que es que son los de volvuras si vamos a mencionar un poco de los de regresión pero es la minoría de los proyectos que vamos a ok como ven hay bastante espacio para el debate y vamos a estar discutiendo respecto a esto durante semanas por lo que nos vemos y vamos a en la próxima y vamos a y vamos a